La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Deja el dir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí? Estoy vagando por las calles no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en nuestro encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan cerca porque te siento Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca antes Tan lejos Tan lejos Dejaré mis versos escritos en el viento Que enredará tu pelo Y si al volver al día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho Es mi voz que te llama Para que no me olvides Se encargará la luna De susurrar mi nombre De acariciarte el alma Y si al volver al día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho Es mi voz que se apaga